¡Aplausos! 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 ¡La casa de Mickey Mouse de Disney! ¡Aplausos para Mickey y Minnie Mouse! ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Minnie! ¿Cómo están? ¡Hola, Mickey Mouse! ¡Estamos muy felices de estar con todos ustedes en esta fecha tan especial, como es el primer año de nuestra princesa Valentina! ¡Aplausos! ¡Gracias, Mickey! Minnie, ¿cómo estás? ¡Estoy muy contenta también de estar aquí con todos ustedes celebrando el cumpleaños de nuestra queridísima Valentina! ¡Aplausos para Minnie! ¡Se la voy a presentar! ¡Vengan por aquí! ¡Mi amor, dale un abrazo a Minnie Mouse! ¡Muy bien, eso! ¡Muy bien, Minnie! ¡Preciosa! ¡Una vueltecita, así como ella coqueta! ¡Muy bien! ¡Aplausos para Minnie y Valentina! ¡Valentina, ahora dale un abrazo a Mickey, mi amor! ¡Micky, aquí está! ¡Te presento a Valentina! ¡Princesa Valentina! ¡Ese cantor que nos está! ¡Aplausos! ¡Ven, mi amor! ¡Gracias, Mickey! Y ahora que han saludado a Valentina, tienen que saludarse ustedes dos, ¿verdad? ¡A ver, cómo es su saludo! ¡Ay, qué lindo! ¡Aplausos para Mickey y Minnie de Estrellas Mágicas! ¡Muchas gracias! ¿Entonces se quedan con nosotros, chicos? ¡Sí, ¿verdad? ¡Puesta que sí! ¡Así! ¡Muy bien, cenicienta! ¿Ahora qué nos toca, ya que estamos todos juntos? ¡Micky, cómo te ríes? ¡Una sonrisa! ¡Eso! ¡Y Minnie, cómo te ríes! ¡Oh, qué lindos! ¡Aplausos para Mickey y Minnie de Estrellas Mágicas! ¡Micky, estás contenta de estar aquí, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡Es una fecha muy especial! ¡Por supuesto que sí! ¿Y tú, Minnie, estás contenta? ¡Totalmente feliz de estar aquí con todos mis amigos! ¡Oh, muy bien! ¡Entonces con eso vamos a comenzar con el comentario! ¡A ver, Mickey y Minnie, lo hacemos juntos! ¡Muy bien! ¡No lo encuentro! ¡Tierna, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, y una vuelta! ¡Eso! ¡Ellos solitos! ¡Ahora ustedes solitos! ¡Vamos, Minnie! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, y una vuelta! ¡Perfecto, príncipe! ¡Entonces estamos listos para empezar este primer calentamiento en el cumpleaños de Valentina! ¡Cumpleaños número tres! ¡Empieza el calentamiento a la una, a las dos y a las tres! ¡Todos juntos a bailar! ¡Hola, pavo y los capitosarios! ¡Muy encantado! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡A la pasos! ¡Muy bien, chicos! ¡Ala pasos! ¡Ahora que estamos calientitos... ¡Mickey, ﷺ, tteokbokki! ¿quieres jugar, sí o no? ¡Claro que sí! ¡¿Y tú, Minnie, quieres jugar?! ¡Sí, yo quiero jugar! ¡Quiero divertirme mucho! ¡Wow! ¡Amación, bien! Pero para esto vamos a necesitar, Cenicienta, cuatro personas que nos ayuden con este juego. Cuatro adultos. A ver, ¿quién? Adultos, chicos, porque ustedes van a participar. A ver, cuatro rapidito. Vengan rapidito acá, cuatro papitos. Miqui, mire, traigan cuatro rapidito. Cuatro traigan. Dos, dos. A ver, van a participar. A ver, ¿quién me sentí? ¿Quién? 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 ¿Mamá o pepá? ¿Fotura o madre? ¿La pudieras y conmigo? ¿A quién has traído, mami? ¿A quién has traído? ¿A dónde estás? Acá, mami. Uy, pero Miqui, Miqui, ¿a quién has traído, Miqui? No, estoy buscando aún, estoy buscando. Ay, busca, busca, Miqui, busca. Sí, ha traído una linda señorita. Ay, ¿cómo te llamas? Amigo. Aplausos para Pati, nuestra primera concursante. Ahora Miqui está buscando. A ver, Miqui. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Me permite, por favor? No, no. A un nivel de todo. ¿No quiere venir? No, le hace caso. No llores, Miqui, no llores. Miqui, no llores. Venga, por favor. Está llorando, Miqui. No, señorita, está llorando. Ay, por favor. Ay, viene, sí viene, sí viene, sí viene. Venga, por favor. Aplausos para ella. Muy bien. Ya, gracias. Y, ay, ay, ya tiene traído otro, Miqui. Eso. Tres. Gracias, Miqui. Gracias, Miqui. Muy amables. Ahora algo así, pero vamos a preguntarle a Miqui y a Miqui. Primero, a Mini. A ver, Mini. Ahora voy, campeón. Es una acción, Mini. Ay, qué difícil. ¿Es una acción? Es una actividad. Oh, muy bien. Es una actividad. Y, Miqui, una actividad que se realiza con el... Cuerpo. Eso. Muy bien. Chicos, ustedes también estuvieron muy bien, muy cerca. Pero, Miqui y Mini concretaron la idea. Es un salto en forma de... ¿De qué? ¿Miqui, de qué? De tijeras. De tijeras. Aplausos para Miqui. Y todos arriba y saltamos la policinela. Miqui y Mini, ¿les gustó? Ay, me gustó. A mí también me gustó mucho. ¿Verdad? Venga, princesita, con Valentina por acá, por favor. ¿Qué gustó, Miqui? Cuéntame. ¿Qué gustó, Miqui? 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 Es muy bueno mantener el cuerpo ejercitado y en movimiento, ¿verdad? Por supuesto que sí, Miqui. Es muy buena salud. Por supuesto que sí, Miqui. ¿Y Miqui, te gustó a ti este juego? Me encantó mucho. Hice mucho, mucho ejercicio. Oh, muy bien, Valentina, mi amor. Fue para ti con mucho cariño. A cada uno de ustedes, el príncipe sabe muchísimas adivinanzas. Y sobre todo, hay unas adivinanzas que nos hablan de las frutas. Como por ejemplo, ¿qué fruta podrá ser? Ah, eso está en suspenso. Y Pluto, mira todo lo que hace Pluto. Es la mascotita de la casa de Miqui. Gufi, no renieguen, Gufi. Él es una mascotita y le encanta jugar. Déjalo. Muy bien, Miqui. Es su mascota, ¿verdad? Oh, por supuesto que sí. Llevamos muchos años de amigos. Y es muy juguetón, ¿cierto? Sí, le encantan los niños. Es muy juguetón. Sí. Y, Mini, ¿te gusta mucho Pluto todo lo que hace con los niños? Me encanta. Es nuestro cachorrito especial. Oh, muy bien. Bueno, entonces, como decíamos, chicos. Todos sentados, sentados todos. Porque aquí tengo varios premios que la mamita Luisa nos ha proporcionado para los que puedan adivinar estas cinco frutas. Así que yo voy a hacer las adivinanzas. Y sienta. Y tú vas a estar atenta aquí y levanta la mano, ¿ok? Muy bien. Todos sentaditos, chicos. Sentaditos. Dime, Mini. ¿Qué me hace la adivinanza de frío? Mini sabe una adivinanza. Entonces, ella va a hacer la primera adivinanza. Muy bien, Mini. A ver, escuchamos a Mini Maux. A ver, amigos. Todos sentados. Tiene corona, pero no es re. Tiene tamas, pero no es pez. Tiene ojitos, pero no es pez. ¿Qué es? Levanto yo primero la mano. ¿Qué es, mi amor? La piña. La piña. Gracias, Mini. ¿Cómo te llama, mi amor? Valentina. Igual que nuestra cumpleañera. Ella tiene un lindo premio. Estamos, Valentina. Aplausos para ella. Valentina Totocaya. Muy bien. Listo. Ahora, vamos con la segunda adivinanza. ¿Quién quiere hacerla? Ya, no. Ustedes van a escucharla. Yo la voy a hacer, ¿ok? Ya. Esperen. Miki creo que la va a hacer. Miki va a hacer la segunda adivinanza. ¿Yo? Sí, Miki. Tú la sabes muy fácil, ¿verdad? No. ¿Cómo es saber, Miki? Cuéntanos. Escuchen, chicos. Silencio todos. Y sentados. Silencio. Sentaditos todos. Escúchen a Miki. Tú puedes, amor. Tú puedes. Gracias. Qué lindo cómo se apoya. Por supuesto. A ver, ¿cómo es Miki? Muy bien. A ver, es verde por fuera y blanca por dentro. ¿Cuál es, mi amor? La pera. La pera. Aplausos. Gracias, Miki. ¿Cómo te haces, mi amor? Alexandra. Qué lindo nombre, Alexandra. Alexandra. Toma, mi amor, para ti. Aplausos para Alexandra. Tienes los premios. Gracias, Miki. Ya, es más fácil. Ahora, sentados todos. Tercera adivinanza, mi amor. Sentaditos. Vamos a dar la oportunidad a los que no han jugado. A los que vos tienen premio, ¿ok? Así que Valentina y Alexandra, calladitos. Pero escucha, pues, campeón. Todavía no ha dado la adivinanza. A ver, tercera adivinanza. Miki, ¿mini quieres decirla tú? Ya, Miki quiere decirla, Miki. Vamos, Miki. Alba. A ver, atenta. Alba. ¿Cómo, cómo? Ay, no. Ay, no sé qué más que nada. Sí, por Valentina, obviamente. A ver, hay verdes y coloradas que en un cuento muy famoso están envenenadas. Por acá, por acá, por acá voy. Yo sé, yo sé. Miki, sabes, pero vamos a aportar a los chicos, Miki, ¿ok? ¿Cuál es campeón? La manzana. ¡Manzana! ¡Aplausos para él! Miki, ¿tú sabías que era la manzana? ¡No, claro que sí! Miki, eres inteligente. ¡Oh, eso! ¿Cómo te llamas campeón? Renato. ¡Aplausos para Renato! ¡Muy bien, Renato! Listo. Ahora, una adivina. Faltan dos más. Miki, mini. ¿Tú quieres hacerlo mini, Miki, o yo lo hago? ¿Cómo quieres? ¿Qué te apoya? ¡No! ¡Ay, no me acuerdo! Yo, yo lo hago. No te preocupes, mini. Yo hago las dos últimas. Sentados, chicos, sentados. Yo lo hago. Listo. Atentos. Todos atentos. Oro no es, plata no es. ¿Qué es? ¡No! ¡Yo! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Aplausos para ella, Miki! Ahora tú no te preocupes, Miki. Lo que pasa es que tenemos que dar oportunidad, Miki, a los chicos, pues. ¿No es cierto? ¡Sí! ¿Cómo te llamas, mi amor? ¡Aplausos para Alejandra! Muy bien. Miki, ¿sabías que era el plato, no? ¡No! Sí, no, Miki, ¿tú sabías? ¡Claro! ¡Ah, por ahí también quieren la de mi danza! ¡Esperen, esperen! ¡Vamos a dar a los adultos! ¡No, está bien! ¡Anda, Miki! ¡Ay, yo pensé que era la papaya! ¡No, Miki, no era la papaya! ¡A ver, Miki, va a darle el premio! ¡A ver, Miki, anda! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Valentina, mi amor! ¡Cómo habla! ¡Cómo se me consigue! ¡Sí, me siento! ¡Chicos! ¡Chirimoya, qué rico! ¡Mini, ¿cuál te gusta? ¡A mí me gustan las fresas, las malditas, las patas, las papaya, las malditas... ¡Guau! ¡Varias frutas! ¿Y a ti solo la chirimoya, Miki? ¡No, no, solo me gusta la chirimoya! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada menos! ¡Nada menos! ¡Ah, muy bien! ¡Bueno, está bien! ¡Vinicienta, ¿qué fruta te gusta? ¡Ay, me gusta la crema! ¡Mira, chicos! ¡Levantamos a la forma, hacemos melocotón! ¡A ver, todos! ¡Melocotón! ¡Eso! ¡Mira, Miki, Mini! ¿Cómo? ¡Melocotón! ¡Otra vez! ¿Cómo? ¡Melocotón! ¡Eso! ¡Melo como acariciar un melocotón! ¡Maldita, ponlo por acá, ponlo aquí, Valentina! ¡Ven, mi amor, aquí al frente! ¡Agarle la mano sin inciente! ¡Melocotón! ¡Eso! ¡Después hacemos melocotón, manzana! ¡Como que mordemos la manzana! ¡Como, Miki, Mini! ¿Cómo? ¡No! ¡Como, Miki! ¡No, Miki, más despacio! ¡Hay que ser educados! ¡Eso! ¡No tanto, Miki, más despacio! ¡Mini, cómo? ¡Eso! ¡Entonces hacemos manzana! ¡Después hacemos piña! ¡Levantamos el pie y miramos para allá! ¡Piña! ¡Como, Miki, Mini! ¡Piña! ¡Así piña, Miki, para allá! ¡Piña! ¡Eso! ¡Como! ¡Piña! ¡Como! ¡Piña! ¡Eso! ¡Como, Mini, ahora, Mini! ¡Piña! ¡Como! ¡Piña! ¡Como! ¡Piña! ¡Eso, Miki! ¡Eso, Miki! ¡Piña! ¡Pera! 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 ¡Como, Miki! ¡Pera! ¡Como, Miki! ¡Pera! ¡Eso! ¡Mini, cómo? ¡Pera! ¡Como! ¡Pera! ¡Eso, pera! ¡Y por último, hacemos plátano! ¡Así! ¡Tap! ¡Eso! ¡A ver, Miki! ¡Como es! ¡No! ¡Eh! ¡Como! ¡Ah! ¡Eso! ¡Mini, cómo es! ¡Como! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos a repasar! Entonces, sería melocotón, 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 manzana, piña, pera y plátano. ¡Eso, Valentina! ¡Cómo se sienta! ¡Muy bien! Ahora hacemos un poquito más rápido. ¡Un, dos, tres! ¡Melocotón, melocotón, 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 manzana, piña, pera y plátano! ¡Eso! Entonces, ¿ya estamos listos, Miki y Mini, para bailar esta canción? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, vamos a bailar el baile de las frutas a la una... ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Música! ¡Vamos con las palmas, papito! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Miren! ¿Cómo hacíamos manzana? ¡Muy bien! ¿Y cómo hacíamos la pera? ¡Mira! ¡Ah, buen! ¡Con la piercita levantada! ¡Perfecto! Entonces, todos tenemos nuestra fruta favorita. ¿Y la fruta favorita del fruto cuál será? ¿El melocotón? No. ¿La manzana? ¡La manzana! Ahora, les voy a preguntar a Miki, ¿cuál fue su fruta favorita en la canción? ¿El melocotón? No. 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 ¡La piña! ¡La piña! ¿Y a Miki? ¿Qué fruta les gustó más en la canción? También la piña. ¡También la piña! ¡Perfecto! Pero chicos, para seguir viviendo, yo necesito que todos... ¡Ahí va! Go, 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 go Ahí va, ahí va, ahí va que te va Lleva un nuevo día, hay que despertar Levántate y ponte a saltar Ahí va, ahí va, ahí va que te va Ahí va, ahí va, ahí va que te va Nos vamos todos al compás Dice hasta pronto Mickey Mouse ¡Soy yo! Y la casa de Mickey Mouse ¡Ah! ¡Gracias por venir a vernos!